Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo hablaremos de nuevas probabilidades de desarrollo ciclónico ya que el centro de predicción climática de la NOA ha marcado esta área donde se espera probabilidad de desarrollo ciclónico del día 9 de este mes de noviembre hasta el día 15 las probabilidades deberían aumentar en esa zona según el centro de predicción climática más de 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico debería haber desde el día 9 hasta el día 15 de este mes de noviembre llevaremos las últimas actualizaciones sobre esta zona de igual manera también para la zona de centroamérica probabilidades de desarrollo ciclónico para la fecha mencionada aunque con menos probabilidades de igual manera para la zona de cuba aunque con menos probabilidades pero existe esa probabilidad según el centro de predicción climática de la NOA hablaremos de esto basados en el modelo americano y modelo europeo cada uno de estos miembros nos van a mostrar esas probabilidades vamos también a llevarles las últimas actualizaciones sobre esta zona que está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes donde se espera que se desarrolle un organismo ciclónico quizás tropical o quizás no tropical en cuanto a el huracán lisa vamos a llevarles también las últimas actualizaciones si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación ubicamos en esta imagen al huracán lisa sobre el territorio de belice según las proyecciones lisa debería moverse hacia el territorio de guatemala justamente por la parte del norte si usted es habitante en el sur del territorio de guatemala claro está no va a sentir los efectos de este sistema pero en el área del norte ahí sería donde se sentirían los efectos en la zona de guatemala luego lisa debería moverse hacia el sur del territorio de méxico ahí en la cercanía de la costa del golfo donde también van a sentir efectos de depresión tropical según el centro nacional de huracanes lisa deambularía en esa zona como depresión tropical para los días siguientes produciría lluvias importantes en toda esa zona vamos a ver el último informe emitido por el centro nacional de huracanes con relación a este huracán dice lo siguiente se ubicó en la latitud 17.4 grados norte y longitud 88.2 grados oeste esto es a unas 5 millas que es igual a 10 kilómetros de la ciudad de belice con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora que es igual a 140 kilómetros por hora con un movimiento hacia el oeste a razón de 12 millas por hora que se traduce a 19 kilómetros por hora estos son los últimos datos que menciona el centro nacional de huracanes con relación a este sistema viendo entonces la gráfica oficial que es trazada por el centro nacional de huracanes se puede apreciar que lisa estaría ya sobre territorio de belice podemos verlo aquí con la categoría de huracán esta zona de color amarillo ahí sería donde se sentirían los mayores efectos según esta gráfica podemos ver que continuaría por el área norte del territorio de guatemala justamente como tormenta tropical donde llegaría hacia parte del sur del territorio mexicano como depresión tropical deambularía ahí en aguas de el golfo de méxico en esa zona del sur luego pues debería estar ahí bordeando la costa del territorio mexicano en la zona del golfo donde dejaría también lluvias importantes como depresión tropical repito si usted es habitante de la zona del sur del territorio de guatemala pues los efectos de lisa no se extienden hasta allá directamente viendo entonces esta imagen satelital se puede apreciar que el campo nuboso de lisa pues ha estado produciendo lluvias importantes en gran parte de la península de yucatán según esta imagen satelital bandas nubosas de este sistema se extienden hacia el occidente de la isla de cuba se pueden ver pues donde también pudieran ocurrir lluvias importantes debido a la incidencia de lo que es actualmente el huracán lisa así que habitantes del área de belice también habitantes del territorio de guatemala y parte del territorio de méxico debieron haber culminado los preparativos para recibir este sistema viendo entonces el área del caribe y la zona del atlántico esta imagen que usted puede ver en pantalla es el centro de predicción climática esta zona de color rojo y esta área de color rosa que usted puede apreciar en esta imagen no fue marcada por mí sino fue marcada por el centro de predicción climática de la noa ellos estiman que desde el día 9 de este mes de noviembre hasta el día 15 de ese mismo mes las probabilidades de desarrollo ciclónico en esa zona van más allá de 40 por ciento en esa área así que por tal razón ellos han marcado esta zona donde se muestra probabilidad de desarrollo ciclónico para la fecha mencionada es decir del día 9 hasta el día 15 de este mes de noviembre habitantes del área del caribe especialmente el área de las antillas menores puerto rico y república dominicana conjuntamente con haití deberíamos estar atentos a esta zona para los próximos días por si se cumplen estos pronósticos recordando que estos también son pronósticos que no es un hecho que debe ocurrir de esa manera pero el centro de predicción climática repito nueva vez muestra probabilidades de desarrollo ciclónico en esa zona este otro color rosa que usted también puede ver en la imagen que llega hacia el territorio de centroamérica el área de honduras la zona de nicaragua cursando también hacia parte del territorio de costa rica el área del salvador y la costa también del territorio de guatemala en el área del pacífico en toda esa zona también existe probabilidad de desarrollo ciclónico desde el día 9 hasta el día 15 pero las probabilidades son menos que en esta zona de color rojo aquí las probabilidades son más alta por lo tanto todo el área del caribe debería estar atentos a los próximos días desde el centro hacia el oriente de la isla de cuba república dominicana y haití el área de puerto rico jamaica y la zona de las islas de las antillas menores deberían estar atentos a esta zona también el área de centroamérica los países ya mencionado toda esa franja desde el área de honduras la zona de nicaragua llegando hacia el área del salvador y también la zona de guatemala deberían estar atentos ya que existe también probabilidad de desarrollo ciclónico aunque menos pero existe esa probabilidad habitantes del caribe vamos a estar atentos a esa fecha desde el día 8 desde el día 9 hasta el día 15 de este mes de noviembre a ver si este pronóstico se cumple o si finalmente quedaría como un pronóstico vamos entonces a ver los miembros de el modelo americano estos miembros pues muestran que la zona que está siendo monitoreada por el centro nacional de racanes que es esta área de la cual también vamos a hablar se movería justamente hacia el norte en esta zona podemos verla dice este estos miembros que debería cursar por el área de puerto rico y la república dominicana desde el centro hacia el este de la república dominicana quizás como una tormenta tropical y la mayoría de estos miembros indican que debería ser como una depresión tropical podemos verlo aquí este grupo de imagen de este grupo de l que usted puede ver son las bajas presiones o la baja presión de el sistema se puede apreciar que se movería hacia el norte una vez se mueve en esta zona hacia el norte el sistema debería cursar en la zona de puerto rico y el este de la república dominicana repito quizás como una depresión tropical o algunos miembros muestran como una tormenta tropical culvaría luego hacia el occidente donde llegaría hacia el área de la florida y parte también del norte de la isla de cuba y el área de las bahamas así que habitantes de toda esa zona deberían estar atentos a este sistema ya que los modelos muestran especialmente los miembros del modelo americano que este sistema debería cruzar entre la zona del este de la república dominicana y el territorio de puerto rico como un sistema de baja presión quizás una depresión o quizás una tormenta tropical estaremos observando este panorama en cuanto a las probabilidades de desarrollo en la zona de el atlántico desde el atlántico hacia el área del mar caribe también los miembros del modelo americano muestran estos sistemas de bajas presiones para los días siguientes lo que quiere decir que probablemente esto coincida con el centro de predicción climática de la noa donde muestra también probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días estos sistemas de bajas presiones que se moverían aquí justamente en el área desde el atlántico ingresando hacia el caribe debe coincidir con esto que muestra el centro de predicción climática así que en conclusión los miembros del modelo americano muestran probabilidad también de desarrollo ciclónico en la zona del atlántico hacia el caribe para los próximos días viendo los miembros del modelo europeo de igual manera los miembros del modelo europeo pues en cuanto al área que monitorea el centro nacional de huracanes que es esta zona que vemos aquí los miembros del modelo europeo dicen que no muestran mucha probabilidad de desarrollo en la zona del caribe con relación a esta área que podemos ver si no dicen que la mayor probabilidad de desarrollo estaría en aguas del atlántico podemos verlo aquí luego se movería hacia la zona de la florida en el área del caribe los miembros del modelo europeo no muestran mucha probabilidad de desarrollo a la zona que está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes entonces independientemente a esta zona haciendo referencia a esta área vea usted como los miembros del modelo europeo muestran también la probabilidad de que ingrese a la zona del caribe un sistema de baja presión es esta es toda esta zona que usted puede ver aquí esto es un sistema de baja presión donde pudiera ingresar hacia el área de el caribe coincide también con el centro de predicción climática donde muestran esta probabilidad de desarrollo para los próximos días en conclusión los miembros del modelo americano y los miembros del modelo europeo están viendo el desarrollo de un sistema de baja presión en la zona desde el atlántico hacia el área del caribe por lo tanto deberían estar atentos a esto para los próximos días podemos apreciar en esta imagen la zona que está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes apreciamos en ella que el sistema está desde la zona de el caribe hasta la zona de el atlántico algunos modelos de pronósticos muestran que este sistema debería desarrollarse en la zona de el atlántico no en el área del mar caribe mientras que el modelo americano como usted lo vio los miembros indican que debería desarrollarse en esta zona esto es algo que hay que estar observándolo para los próximos días pero aparentemente el sistema tendría más chances de desarrollo en esta área de el atlántico donde evolucionaría según el centro nacional de huracanes a un sistema ciclónico probablemente no tropical vamos a estar viendo esto para los días siguientes viendo entonces la proyección del modelo americano en su más reciente actualización este modelo muestra el desarrollo de un sistema ciclónico en esta área de el mar caribe para los días siguientes si esta tendencia continúa de desarrollo en la zona del mar caribe por lo tanto independientemente de desarrollo de un sistema ciclónico o no se esperan lluvias importantes para los próximos días en la zona del caribe vea usted esta fuerte zona de aguaceros que estaría justamente sobre el área de puerto rico y luego cruzaría hacia el área del atlántico podemos verlo aquí según este modelo estaría una tormenta tropical o una depresión tropical sobre el área de puerto rico según este modelo estaríamos hablando que este panorama sería en unas 120 horas que es decir en unos cinco días estaría este sistema ciclónico sobre puerto rico para el día 7 de este mes de noviembre luego se movería hacia aguas del atlántico y más allá este modelo muestra el desarrollo de un nuevo sistema ciclónico vea usted aquí donde este modelo muestra una vez esta zona de aguaceros ingrese hacia el área del caribe debería empezar a evolucionar rápidamente a un organismo ciclónico en esta zona por lo tanto si usted es residente del área del caribe recuerde que esto es un pronóstico no es una solución definitiva que va a haber ya un sistema ciclónico amenazante a su territorio desde ya pero es una probabilidad de desarrollo para los días siguientes y observar esta zona no cuesta nada por lo tanto habitantes del área del caribe deberíamos estar atentos a los días siguientes debido a que los modelos están mostrando cierta probabilidad de desarrollo en la zona del caribe para los días siguientes vea usted este sistema ciclónico fortalecido el cual pues debería moverse hacia la zona de las islas de las antillas pendientes a esta área viendo ahora la actualización de el modelo europeo según este modelo también muestra a algún tipo quizás de baja presión en esta área que debería moverse hacia el territorio de puerto rico para los días siguientes y luego hacia el área de el atlántico por lo tanto estos modelos especialmente el modelo americano es el que muestra esta probabilidad de desarrollo en esta zona para los próximos días el modelo europeo muestra que el sistema que está siendo monitoreado por el centro nacional de huracanes tiene mayor chance de desarrollo en esta zona por lo tanto aparentemente según este modelo no es una amenaza para la zona del caribe como entidad ciclónica sino con fuertes lluvias el modelo canadiense muestra entonces el desarrollo quizás de algún tipo de baja presión para los próximos días en esa área el cual se movería también hacia el territorio de puerto rico podemos verlo aquí una fuerte zona de aguaceros una vez este sistema se mueve hacia esa área pues curvaría hacia el territorio del área de la florida más adelante y finalmente el modelo icon muestra que lisa independientemente se movería hacia esa zona pero no muestra el desarrollo de una entidad ciclónica más adelante tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes